La vida es una tómbola, tón, tón, tón bola La vida es una tómbola, tón, tón, tón bola De luz y de color, de luz y de color Y todos en la tómbola, tón, tón, tón bola Y todos en la tómbola, tón, 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 bola Encuentran un amor ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número juzgué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola, la vida es una tómbola, tón, 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 bola. De luz y de color, de luz y de color, y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola, y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola, me lleva con tu amor. ¡Tón, tón, 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 bola, y el ritmo de la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número juzgué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola, la vida es una tómbola, tón, 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 bola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola, y el ritmo de la tómbola, tón, 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 bola, me lleva con tu amor. Tómbola, 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 cantando, 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 mi corazón. ¡Tómbola! ¡Tómbola!